¡Felices, contentos y con salud! Pues ya está, lo tenéis todo y el resto, ¿qué más da? Así que a disfrutar la vida a tope Si al fin y al cabo la vida pasa volando Mirad, yo hace 20 años tenía 23 años y ahora tengo 43, así que fijaros que rápido he pasado, 20 años pasaron volando y cada vez pasan más rápido, así que disfrutarlo a tope Hoy me levanté, no sé qué me pasa hoy que me levanté súper eléctrico y con un gollón de energía y la verdad es que ahora sí que estoy un estoy un poco cansado, estoy un poco cansado porque me fui a hacer uno de estos entrenamientos que me gustaba a mí corriendo toda la mañana ¿Por qué? Pues porque el fin de semana que viene voy a hacer una de estas carreras que me gustaba a mí una carrera de 101 kilómetros en Ponferrada con tres amigos ¿Vale? Como ya sabéis yo tatuar es mi profesión, pero realmente mi pasión y lo que me apasiona y lo que me gusta de toda la vida y mi estilo de vida es el deporte y cuanto más largo y más en la naturaleza y más complicado, más me gusta Siempre me preguntáis qué deportes hago qué hago, yo hago de todo, todo lo que me guste lo que me da la atención y todo lo que me entretenga y mucha gente me pregunta cómo haces para aguantar, qué comes, qué no comes os voy a desvelar el truco el verdadero truco de cómo hacer tanto deporte cómo correr tanto y cómo estar todo el día en la bici corriendo, surfeando, esquiando lo que sea hay una comida que es fundamental y os voy a desvelar el truco de lo que como yo no os lo vais a creer pero aquí la tenéis mirad, es esto lo que como yo no os lo vais a creer ¿qué ponéis? comida para trolls son barritas energéticas para trolls mirad no miento, mirad de esto me alimento yo comida para trolls entonces te comes unas barritas estas todo el día corriendo por el mundo como un troll y encima eres feliz este es el truquillo simple y llanamente siempre digo que esta vida tienes que hacer lo que te apetezca como te apetezca y como te apetezca sin meterte con nadie y yo es lo que hago simplemente y simple y llanamente es lo que hago cada día y hoy dije pues me apetece hacerme un tatuaje yo tengo un montón de tatuajes pero yo no soy un uno de estos tengo que hacerme un tatuaje ya, me tengo que hacer un tatuaje que necesito hacerme un tatuaje necesito... no yo cuando me apetece me lo hago muchas veces cuando viajo en carreras por diferentes motivos pues por recuerdos pues por momentos puntuales cosas que me marcaron un montón de cosas y hoy simplemente iba corriendo y dije me tengo que hacer un tatuaje me apetece hacerme un tatuaje y eso voy me voy a hacer un tatuaje y os voy a enseñar como me hago un tatuaje ¿y qué me voy a hacer? pues simplemente tres palabras tres palabras que me definen muchísimo y que son soy yo prácticamente esas palabras soy yo son mi... es una manera de definirme y unas palabras con las que me identifico un montón ¿y cuáles son? aquí las tres ya las tengo preparadas son happy free y health las dos primeras ¿vale? happy es feliz free es libre ¿vale? que me identifico un montón con ellas y es mi estilo de vida y health es salud ¿qué quiere decir? que la tercera la de salud es fundamental para que las otras dos funcionen evidentemente pues esto es lo que me voy a tatuar felicidad libertad y salud ¿y dónde me las voy a tatuar? aquí que tengo un hueco mirad ¿vale? las voy a tatuar aquí que tengo un hueco ¿os parece bien? perfecto ¿con qué las voy a tatuar? pues mirad voy a utilizar una una Cheyenne de Hawk esta máquina rotativa que a mí me gusta muchísimo voy a utilizar una 7RL una aguja de 7 de línea de 0.35 de EZ que es una marca que hace competencia Cheyenne pero tiene unas agujas buenísimas y espectaculares y es lo que me voy a hacer ¿vale? os voy a enseñar cómo me voy a tatuar me lo voy a tatuar rápidamente aquí en la zona del cuadro ¿por qué? pues porque como os digo siempre ¿sabéis por qué pongo guantes negros? ¿no? siempre lo explico la gente me explica me dice es que claro es que los guantes negros son muy limpios para hacer tatuajes porque no se ve la sangre en ellos ni se ve la pintura son unos guantes muy limpios encima son antideslizantes y hay talla XS para manos de troll como la mía ¿vale? pues lo que os decía tenéis que hacer siempre lo que os apetezca cuando os apetezca y como os apetezca siempre y cuando no perjudiquéis a nadie ¿vale? bueno voy a enfocar la cámara hacia abajo después para que vayáis viendo cómo voy a hacer el tatuaje no se me va a ver la cara gracias a Dios ¿vale? así no no cogéis una depresión ¿vale? y cuanto menos se me vea mejor y ya os digo siempre que os apetezca hacer algo hacerlo porque si no lo hacéis hoy ¿vale? a lo mejor mañana pues no lo vais a poder hacer yo siempre lo hago lo que me apetece lo hago en el momento no la frase de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy pues tal cual yo siempre lo llevo a cabo ahí me lo voy a tatuar ¿vale? os lo voy a enseñar ahora cómo me lo voy a cómo me lo voy a tatuar me voy a poner para que se vea bien y lo peor de tatuarse a sí mismo es que claro yo le hago un tatuaje a alguien y le molesta pues no pasa nada porque te haces un tatuaje a ti mismo y te hace daño y tienes que aguantar es lo peor ¿vale? preparo la máquina la rotativa no sé si las conocéis son las para mí es lo mejor que hay a día de hoy H&M de Hock la aguja de 7 de línea ya tengo todo preparado aquí en en mi mesita ¿vale? y os voy a enseñar ya tengo aquí la mesa preparada con todo el material ¿vale? y voy a empezar a tatuarme entonces voy a enfocar a la pierna para que se vea como os digo no se me va a ver la cara gracias a Dios pues vamos allá vamos al lío venga mirad que ruido hace esto un poquito ¿verdad? vamos allá aquí me lo voy a tatuar si oís gritos no os preocupéis ¿eh? que que soy yo que me estoy haciendo daño a mí mismo je vamos al lío jabichín pues lo que os decía de los guantes negros si los podéis conseguir los que tatuáis son muy muy limpios porque porque no se ve la sangre en ellos y son antideslizantes hay tallas pequeñitas y todo eso siempre la gente también me pregunta si alguna vez me hice un tatuaje a mí mismo si si duele hacerse tatuajes a sí mismo y yo siempre le digo a la gente pues pues lo mismo que tú le estás haciendo un tatuaje a alguien y le duele pues no pasa nada se aguanta pero tú te haces un tatuaje a ti mismo y te duele y claro te estás haciendo daño y como 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 haces como haces pues pues aguantad es lo que hay y os puedo asegurar que a uno mismo molesta ahora yo estoy viendo las estrellas menos mal que ya puse la cámara así para que no se me viera la cara pero estoy aquí estoy aquí ya llevo un cachito esta letra es una letra se llama signérica hay una página en internet que se llama da font que ahí podéis encontrar pues las las fuentes de de letras hay un montón de ellas y muy y muy bonitas para tatuar o las descargáis para para el para el powerpoint y las utilizáis caray es como duele debe ser que vengo de correr y tengo y tengo las patas cargadillas y ya os digo fui a hacer un fui a hacer un entrenamiento de estos así largos para hacer la carrera la semana que viene iba iba corriendo y decía bueno pues cuando llegue a casa me voy a hacer un me voy a hacer un tatu porque me me apetece simple y llanamente para para pasar el domingo a que sepáis que al final del vídeo al final del vídeo hay una sorpresa así que esperad hasta el final bueno happy ya está mira happy ya lo tengo vamos a por free 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 que es libre 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 quiero ser quiero ser quiero ser libre es muy importante ser la libertad macho es la libertad en todos los sentidos caray como duele todo el mundo me pregunta por las máquinas rotativas antes se utilizaba máquinas de bobina bueno mucha gente las utiliza aún porque son máquinas si las tienes evidentemente las máquinas de bobina funcionan muy bien entonces mucha gente le gusta mucho el sentir esas máquinas calibrarlas pero yo desde que descubrí las rotativas por comodidad no quiero otras es muy rápido hoy en día tienes un montón de de casas y de marcas que fabrican agujas de muchísima calidad todo tipo de agujas e incluso hasta las máquinas rotativas como la hawk se pueden esterilizar free ahí está free también ya tenéis free también ahí mirad ahí está free free y happy falta health que es salud si no hay salud dudo yo si la salud no te ayuda dudo yo que seas muy feliz y que y que sonrías mucho yo creo que es una de las pocas cosas tan importantes que no se pueden comprar y son necesarias para todo en esta vida todo se puede comprar en esta vida con dinero menos la salud creo yo creo yo si la salud falla ya me queda menos no veáis como duele hacerse un tatuaje o lo mismo lo peor de todo es aguantar y no moverte yo creo que es una de las palabras que más me preguntan todos los días que me estoy diciendo que hago un tatuaje y me dicen ¿te tatuaste alguna vez a ti mismo? pues muchas veces no tatuajes muy grandes yo un tatuaje grande prefiero que me lo hagan a hacérmelo no sé si se ve se ve ¿no? estoy aquí un tatuaje grande siempre es mejor que te lo hagan porque uff que hagáis aquí en la rodilla como lo veis esto que tenéis aquí por si queréis mirad esto es es un tipo de venda antes había grips antideslizantes hoy en día ponemos esto que es antideslizante una venda elástica que pega sobre sí misma y es es antideslizante voy a poner el grip y va muy muy bien muy muy bien encima se hay de colores listo me queda la L de Heard y acabó con la L de Heard con la L de Heard con la L Pues ya lo tenemos, ya me lo hice, vamos a limpiar un poquillo, y os lo voy a enseñar. Vamos a limpiar un poquillo ahí, pues ahí lo tenéis, free, happy, free y held, ahí están, las tres, las tres super palabras. Y ahora os voy a enseñar otro pequeño truquillo muy importante, ya se me ve aquí el carrito otra vez, ya vuelvo aquí a daros la chapa. Espera que pongo esto, que regulo esto. Ahí, normalmente la gente que te hace, después de hacer un tatuaje, ahora se utiliza mucho esto, el Dermalize, este es como un tipo film, es como el forro de los libros de toda la vida, que te protege, te hace una capa, es como una segunda capa de piel, y te isla el tatuaje. Otra gente utiliza film de los de toda la vida, de estes, ¿vale? A mí esto personalmente no me gusta, no me gusta. Y yo he prestado tatuajes pequeños, utilizo mucho el Novecutan, que es esto. Es un apósito, es como una tirita de pegar, que se utiliza cuando te dan puntos de sutura o pasadillas superficiales, hace como una película protectora, y cuando te duchas ya se te va. Entonces yo voy a utilizar esto, ¿vale? Pica un poquillo, fijaros, esto lo aplicas así, es un spray, y hace una película protectora que protege el tatuaje seca al momento, y es como una tirita de pegar, entonces ya lo protege y lo aísla. ¡Ay, cómo pica! Pues ahí tenéis, mi auto tatuaje, me levanté hoy, iba corriendo con ganas de hacerme un tatuaje, por mí estas palabras que me identifican tanto, ¿vale? Son, forman parte de mi vida, porque mi vida es, como os digo, el deporte, ¿vale? Es mi estilo de vida, y luego me encanta ser libre, andar a mi aire, ¿vale? Me encanta, me encanta sonreír, y sobre todo tener salud, pues si tienes salud, puedes hacer todo el resto y hacer lo que te dé la gana, el resto, ¿qué más da? Y otra cosa que os decía, otra sorpresa que tenía, os dije que iba a hacer un sorteo de un horno de calor seco, luego me voy a comer la barrita Patroles, que era este que os enseñé, de Tecnomédica, ¿vale? Y ya he hecho el sorteo, ¿cómo lo he hecho? Pues entre todos los comentarios, con el móvil le di así, hice una captura de pantalla, el primero que apareció, y aquí lo tenéis, mirad. Jorge Damián Ascencio Rodríguez, ¿qué puso? Pues a mí me gustaría tenerlo mi buen Javichín amigo, amigo tela, porque no tengo muchos recursos para comprarme el mío, he estado con H ahorrando para comprarme uno, pero me gustaría empezar mi pequeño negocio, yo no conozco a nadie, toda esta gente, o sea, no ha sido uno que me caiga bien, que no caiga nada, esto de verdad fue al azar, tenéis que confiar en mí, yo no os voy a engañar, y aquí lo tenéis, Jorge Damián Ascencio Rodríguez, ya he puesto en contacto con él, y para él va el horno de calor seco, enhorabuena a él, los demás haré mucho más sorteos, seguir jugando, ¿vale? Yo muy contento aquí con mi tatuaje, otro día más, fin de semana, para la semana haré el sorteo del otro material que tengo pendiente, del material valorado de más de 500 euros, y nada más, lo que os digo, hacer siempre lo que os dé la gana, que os haga felices, que no os importe lo que digan de vosotros, siempre y cuando os metáis con nadie, y vosotros realmente seáis felices, vosotros sois los dueños de vuestra vida, y nada más, vivir el momento, y a disfrutar que la vida son dos días, besos enormes, abrazos cordiales, y ¿cómo se dice? y pues no me va a salir la palabra, en el directo siempre me confundo, esto es, eh, abrazos cordiales, y no me sale, da igual, pues no me sale, y que tengáis buen fin de semana, que tengáis buena semana, feliz día, feliz vida, y voy a disfrutar, que son dos días, ¿vale? Nos vemos, adiós, chao, como me pica esto, eh, ay, ay, chao.